No soy, no soy ese que en ti busca un refugio, mujer que alguien pensara invernadero. Vivo para interpretar el dulce naufragio de todas tus catástrofes y sé que mi razón te desconoce. No necesito que me abrigues, solo que me enciendas, tan vos que tú y yo con tantas ganas de perderme. Otros friolentos siempre habrá, desesperados en busca de tu boca, y aunque de jardín inocente alardé en tus buenas maneras, sé que ahora mismo, en el centro de la noche, soy la semilla indisciplinada de tus sueños. Eres mi catástrofe favorita y explicar tu belleza al mundo es mi trabajo. Allí, donde la ciudad acaba, con sus blindajes estériles, abandono, kamikaze feliz, mi espada y mi armadura, confío a las primeras flores, la custodia del idioma entero, y desnudo ya de todo, entro al bosque, buscando caer en tu trampa. Soy un huracán ingenuo en tu red, todo un bengabal, acorralado en tu piel, soy ese poema, que se asfixia en tu agenda, un asesino atropellado, en el andén de tus caderas, un lobo lazarillo, un grito de bolsillo, un tigre sin colmillos, si me besas. Soy una extravagancia sin manual, y sin leyenda, un documento del alma, sin membretes y sin fecha, un viandante con guitarra, prisionero en tu alacena, un beso sin corbatas, que no cabe en tu cartera, soy lo que tú quieras, tu arlequín del alba, aunque a fuerzas no quepa en ese archivo, de los que te aman, solo soy el tonto, que te escribe un poema. Soy el chambelán, mutante a tu ley, me hago dar tacán, si juegas a ser Juliet, soy un don Quijote, cuando eres dulce y real, el duende clandestino, que habita en tu bandera, tu griego, tu vikingo, tu fiebre, de domingo, el broche de tu abrigo, si te dejas. Soy una extravagancia sin manual, y sin leyenda, un documento del alma, sin membretes y sin fecha, un viandante con guitarra, prisionero en tu alacena, un beso sin corbatas, que no cabe en tu cartera, soy lo que tú quieras, tu arlequín del alba, aunque a fuerzas no quepa en ese archivo, de los que te aman, solo soy el tonto, que te escribe un poema. Soy tu arlequín del alba, esa triste alimaña, que hiberna, si tú, te alejas. ¡Gracias! ¡Gracias!